Desde ella hasta lloró y es una gran satisfacción ver que te cuesta a ti, porque nos cuesta a nosotros, pero no vale lo que los padres sienten, ver la felicidad de nuestros padres o hermanos. Es lo más importante para uno. Están como picando, pidan lo que quieran. Sí, yo porque mamá le digo, pedí lo que vos querás y mi hermano también, mira, pedí lo que me da. A mi abuela le digo, abuela pida el plato, si quiere le digo, pide el plato más caro, o sea, de buena carne, buena calidad, pídalo. Oí lo que dice la Bessi, y a pesar de eso, si vos le, con lo que dice la Bessi, pida el plato más caro, a pesar de eso, tu mamá siempre se va a decir, no hija, yo te voy a ayudar. Ajá, ellos siempre quieren ayudarle a uno. A mí también lo que hacen es que ellos peguen como el menú. Y quieren pedir lo más barato. Claro. Y una vez lleve a mi mamá. Yo por eso a mi mamá no le digo. No, pero uno no, pero uno no. Yo por eso a mi mamá no le digo, pedí el más caro, yo le pido de lo que sí, y tiene que comérselo. Yo también, mi mamá la llevé, aunque yo no me llevo así los llevaderos, mi hermana. Una vez vamos, los saqué y toda la onda y fueron a comer. Yo en di unos amigos, también hay packs, vos te has criado a veces porque amigos también, hay amigos que en las malas te han echado la mala. Ajá. Una vez les llegué, en un carway trabajan, hey loco, ven, yo llevo unas pizzas y todos los locos. Y ahí les digo un poco ahí loco más, porque yo me acuerdo de cuando ustedes me daban, cuando yo no tenía, les digo, es bueno reconocer eso porque esas amistades valen mucho. Cabal. No solo porque uno ya tiene lo que tiene, se va a olvidar de las personas que han estado con uno. Yo también tengo una amiga ahí en la barra, yo casi voy a ir a verla siempre, pero ella tiene un niño y ella económicamente usa, vive mucho. Ajá, ni tan bien, ni tan mal. Yo creo que he hecho siempre cuando yo puedo, le ayudo así con el niño, que para pampers, que para el shampoo, que incluso hasta un roperito le compré porque, o sea, ella ha estado en las buenas y en las malas cuando yo no tenía nada y ella me decía toma o venía a comer a la casa cuando yo no, tal vez no tenía nada. Yo tengo un cuate, fíjate que era, los papás estaban como en Estados Unidos, va, y tenían sus cosas ellos, va, y todo, va. Yo, hay momentos que yo no tenía cuando yo vivía solo, va, yo le tiraba mensaje a él, mira, no tenés esto, sí, me dijo pasar a mi casa, me daba siempre piso, fíjate, fíjate, él, mami, si, otros dos dólares y me daba cena, mami, comer, esto, todo, aguardarlo para mañana y siempre, entonces yo, estas veces, él siempre tiene sus comodidades y todo, yo a veces, querido, le he dicho, hey, reunámonos y comamos, yo lo voy a invitar y todo, pero por el trabajo de él ahora y todo, es bien difícil, pero yo sí vivo agradecido con él, el gordito ahí, Nerio se llama. Mándale saluditos, pues. Claro, ahí está, estamos siempre. Yo lo que se va a hacer, es que para no celebrar mi cumpleaños, o quizás sí, Dios sabe, lo mejor va, pero lo que se va a hacer es celebrar el cumpleaños de mi abuelito y ustedes me van a ayudar. ¿Aca se lo vas a celebrar? Todas van a decir de payaso. Claro. Aquí estamos. ¿Tú dólares por payaso? No, se va a decir. Le va a salir más caro acá que contratar un payaso. No, se van a decir desde los pesos. Es que lo que Choco se refería con eso es nunca olvidar de dónde ven. Cabal. Eso es lo que te hace. Eso es lo que estaba diciendo él. Porque hay gente que cuando ya tiene. Por ejemplo, aquí, digamos, vaya, ustedes les dieron a tener una oportunidad, ustedes nunca se van a olvidar de dónde vienen, porque, o sea, nacieron. Es tu esencia. Tienen una oportunidad gracias a eso. Entonces, uno siempre tiene que estar agradecido por eso. Y yo siento que él tiene agradecimiento por los amigos. Yo sí, fíjate que yo fui bien así, porque hay momentos que yo era bien. Pero no lo veas de una manera, como que solo porque tus amigos te quedaron, puede decir. No, es que no es obligación. No, es que no es obligación. Porque yo no es una sorpresa de yo. No es de la nada. Baja de la nada. Baja de la nada. Baja de la nada. Baja de la nada. Es como un reconocimiento. Es como reconocerlo, bueno. Tal vez que vos no le digas nada o vos le digas algo de los hombres no hubieras traído. Vos bien notar la gente cuando es así, pero es parte de eso. Es como... Relajala más, relajala. Pero vamos a hacer un experimento aquí. Relajala, relajala. Te va a marear la gente. Un poquito más derecho. Y aquí relajala. Un poquito más abajo. Y ahí hay que... De camarón. Entonces es bonito ser agradecido por las personas que cuando vos no tenías nada o algo. O yo me acuerdo que mi mamá, mi mamá era con una tía que ya murió de poco. Ajá. Mi mamá cuando estaba pequeño dice que yo no teníamos para leche. Nosotros porque éramos bien así va mi papá y nada. A pura azucarada. Pero mis tías le llevaban un bote de leche o algo así. Entonces mi mamá con esas tías mías eran bien moridas. Y no porque ella fuera familia de ellas, sino que cuando ellas se separaron con mi papá, ella siempre siguió la amistad con ellas. Y aunque no eran familia de ellas, de sangre ni nada. Sino que por las mismas cosas que mi mamá era agradecida y ellas también la querían. Entonces también mi mamá la ayudaba. Hay otro punto de ver así esas cosas que estamos hablando de este tema. De que digamos así como digamos un ejemplo, mi familia en un momento sufrió así como mi mamá. Pero, o sea, sufrió y ella quizás no quiere que... Así como dice Choco, que ellos llegan de sus amigos y les da, pero no lo ve así como que... Bueno, no sé cómo explicarte, pero es decirte como que ella no quiere ver que otra gente pase lo que ella misma pasó en su momento. No sé si... Igual, mi mamá siempre decía de que ella no quería dar lo mejor a nosotros y no quería que pasáramos hambre. Lo mismo que ella pasáramos hambre. Así decía ella. Si vos ves un poquito de tener eso, de también vos y vos bajas en la calle o algo, darle a alguien, algo. Y no solo porque esté una cámara o no sé, vos dalo y si te sale va y no ha... Si vos andás y no te sale dar, entonces no lo dejes para... Sí, pues... Pero si vos andás y aunque sea un poquito, un dólar o una cora, ya le ayuda a la otra persona. De poco en poquito, otra gente le va a dar y le va a dar para llegar a él así. Y ahora, si no andás, si te dan falta cincuenta, vos no te bajen algo por pena. Pero qué bonito que estemos aquí reunidos en esta fiesta de festejos. Miren cómo va quedando, qué bonito. Don Pei está cocinando. Hey, vení a ver. La decoración. Don Pei cocina, pues. Miren qué rico, fresco. Ve, mexicana, se ha lucido. ¿Fresco de qué? De ensalada. ¡Huela! Es quien hizo la sopa de frijoles hoy. Hoy lo que comimos en el almuerzo. ¿Quién la hizo? Es que estaba buena. Qué rica usted. Porque estaba buena y le echaron una crema, que yo no sé quién es lechuga, pero se me hizo como que fuera pizza. No, es que... Era queso. Ah, queso. Ah, queso le echaba. Ajá. Y qué rica, dije, esta sopa. Todos se saboreaban. Y lo de la mañana también. Ah, omeleto. Sí, omeleto. Qué trabajadora, bichas. Obvio. No siempre. Yo estoy siendo trabajadora. ¡Huela! Descansa el brazo, yo no le pongo tan queso. Estoy bien. Si no, se le va a doler mucho. Lo que pasa es que yo quise ayudar y no me gusta ayudar también a veces. Porque vaya por ejemplo, imagínate en cama. Ahorita que estoy ayudando, dice que porque no quiero estar en la cama. Si no ayudo, me dice que me paso de la cama. No. Entonces, ¿qué quieres? Si habla... O ahí donde están las normas. Ahí mejor. A mí me gustaba llegar donde mi mamá y quitarle esto también. Sí, pero aquí no se puede. Ahí está, ahí me lo yo, ahí me lo yo. No, pero... A mí lo que me gusta de estar picando verduras es que uno puede estar comiendo su pedacito ahí. No, me gusta más la comida. A mí me gusta más la zanahoria. A mí me gusta más la zanahoria. Qué cocida. A mí también cocida si no me gusta. Ahí. Ahí. Ahí trajimos la pandeja. Hola. Por eso la cocinera de pollo. Ella está gordísima porque come lo que está cogiendo. Hoy te gusta la zanahoria. Carne, pollo. Ah, pues hoy ponete a picar cebolla como no te gusta la cebolla, baja. No, no te gusta. No, no te gusta. No te gusta la cebolla. Yo comía es zanahoria con tajinina. A mi papá le gusta. A mi papi le gusta la... A mi papi le gusta la... Que le haga tomate picado y que le eche bastante cebolla. Y si no, cuando la sopa de frijoles está caliente, a él le gusta que le ponga un huevo así crudo en la sopa de frijoles y que le pique bastante cebolla. Cebolla. Igualito a mi papá. A mí me encanta también. A mí me gusta la sopa de frijoles cuando está... Recién hechos para echarle margarina. Ah. A ella ya hablaba igual que la Gladys es margarina, dijo. Ajá. Es madre. Tener una compañera. Y vos pincas cebolla que la di llorar. Si me sale la margarina. No le con margarina queda buena. Ay si, súper rico. ¿Y ahora por qué le hiciste en el M10? Pero es que no estaba bien caliente. Ajá, estaba bien caliente. Recién salió. Cuando está recién, ajá. Un día desde la misión esa le ponen queso y margarita. ¿Malgarita o margarita? Margarita. Al rato vamos a ir al campo a hacer una sopa de frijoles. ¿Y pues? Con queso. Yo a la... Yo a la que admiro es a la tía Yannick. ¿Por qué? Ella pica la cebolla y ella no llora. Ella no llora. ¡Huela! No tiene lógica que ponga vegetales y ponga chimol. No tiene nada de lógica eso. No, pero está bien. Porque el que no quiera chimol es el que no quiera vegetales. No, nada de opción. Tiene que ser parejo todo. Él cree que está eso que partir cebolla y no llora. La tía Yannick no llora. Ella pica ella. ¿En qué estará eso? Yo aprovecho y llora. Yo siento que ella ya estará antes de ello. Yo aprovecho y llora. Será de lo que ella está acostumbrada a picar. Yo con solo los tallos que le esté quitando. Ah, y lloro yo también. ¿Tú? Y lloro. Yo haciendo como la camisa La Norma. ¿Qué habla haciendo cuando ya estoy aquí? Kevin, usted llora pero por otra cosa. ¿Por quién? Usted sabrá. Ay, por usted lloro. Oigan. Claro. Diga que por usted lloro. ¿O pensaste que iba a ser una familia normal? No, no es por mí. Es por una de Oriente. No, no. Mi mamita yo la defiendo. Claro, Lulo. Usted sabe. Mejor calladito. Calladito. Pero yo después me dijo la Yenny. Y ya después me dijo la Yenny. ¿Y sabes con qué? La parranda que le quieras pegar a mi mamita. A mí peguenmela. No. No, después le dije. Mamita, ¿quién te quiere pegar parranda mamita? No haga mucho chimón. Entonces ya no lo cupe después. Ya no, ya no. No, ya no. Mire, ya es muy tarde para ir a conseguir la papa. Si le pegan a mi mamita. Papá, baja. A mí me tienen que pegar. ¿Y de raba no solo esto? ¿Papa para qué? Ajá. Como te decía, a mí la zanahoria me gusta más cruda que cocida. Y yo la zanahoria antes me la... allá en Estados Unidos. Yo me la comía con tajín. Y le echaba limón. Y le echaba salvia a las piernas. Queda buena aquí, papá. ¿Pero por qué no te gusta cocida? Si no... Vienes haciendo casi lo mismo. El mismo... Ajá. Eso es lo que no te gusta. ¿Y el tomate no te gusta ni el crudo ni nada? La zanahoria es con la harina. No, no. No, no. ¿Y el tomate no te gusta crudo ni nada? A mí se ven bien trabajadoras las chicas. No, si hoy no parecen. Yo cuando hago... Yo estoy sorprendida con Nayeli. Estoy sorprendida como trabaja. Sí. El mandil le hace falta a Nayeli. Y ahí todo está con... Camila es... Mujer de hogar, dice. Claro. Ahí le nota. Ahí le nota. Ahí le nota igual como a la vez. Si yo la veo una mujer de hogar. A la vez si una mujer de hogar. Bien trabajadora, bien activa. Pero no le digas en broma. Es necesario. De verdad la miro así como a la vez. Yo la miro como mujer de hogar, fíjese. Sí, de verdad. Como que ella estuviera casada con mi hijo. No serán eso lo que le echan a las maruchas. Ahorita la miro como mujer de hogar. ¿Te gusta? Me gusta. A mí me gusta. Ah, pues sí. Cuando a uno le gusta algo, eh. Me gusta inventar. Por ejemplo, si yo... Por ejemplo, yo estos jalapeños. Si... ¿Cómo lo hicieras? Yo los voy a marinar bien y ponerlos bien ricos. Miren, ve. ¿Y por qué no hacemos una cosa? Hay que sacarle todo lo de la semilla y echarle quesillos. No, la semilla es lo que pica. Los quesillos para hacerlo. Pero si... ¿Cuándo lo voy a formalizar con mujer de hogar? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a formalizar con mujer de hogar? ¿Qué tiene que pasar para que usted llame a una mujer de hogar? Tal vez. No sé. Experiencia, siento yo. Sobre todo tienes que tener experiencia. Sí, claro. Vamos. Oiga, usted. ¿Usted va la primera vez? O sea, ¿de dónde vas a decir? No voy a saber cómo. Ajá. A mí me gusta Don Johnny como cocina. ¿Y qué puede cocinar Don Johnny, pues? Es que, vaya, yo siento que... Vos no has visto tema extraño. Sí, sí. No le puedo hacer ya. Yo siento que quizás porque, vaya, yo algo que sí no me le ahuevo al trabajo. Así va, así va. A la cocina sí al trabajo. No, a la cocina va poco. Por ejemplo, si yo encuentro algo que lavara o algo así, yo lo hago. Y una ropa sucia yo lo hago. Si hay que barrer yo lo hago. O sea, sin necesidad que me digan qué es lo que tengo que hacer, vaya, yo lo hago. Tienes iniciativa. Yo siempre lo mantendía con ropa limpia, con comida. Eso no significa que solo la mujer va a hacer limpieza. Yo cuando tenga mi casa, mi hogar, yo voy a ayudarle a tapear, voy a barrer, voy a barrer. Oiga. Ese es el directo de la mamá. Esa es una directa. Como para convencer a la parmencia. Y va a mandar a la mujer a trabajar. No, no, no. Yo siempre he dicho eso. Uno de hombre tiene que ayudar a la mujer. Sí, tiene que hacer parejo. Yo no quiero hacer huevo en la bandeja. Una sí dice, pero a veces... No, es que no lo quieras hacer. El tiempo. El tiempo como que no te da mucho. Pero cuando hay oportunidades... Es bueno ayudarse entre los dos. ...es un momento también en algo bonito. Convertirlo. Ponerle que los dos están teniendo la ropa y se tiran mieditas. Mi amor, una calcadita. Eso es bonito. Yo siento que él se echaba como... Como indirecta. Yo siento que él ya quiere. Es una directa. Indirecta o directa, Kevin? Es como para convencer a alguien. Bien directa. ¿Para quién eras, Kevin? La dueña de este cuerpo. Oigan, la fue. La dueña de este cuerpo está detrás del campo. Hay que preguntarle la de San Miguel. La de San Miguel. La de San Miguel. ¿Quién es de San Miguel? ¿Por qué está hablando? Con un nudo. No quiere agua para que le vaya. Don Johnny, ¿qué está haciendo ahí usted? A mí me gusta ver el viejo como cocina. Es que él sí es trabajador. Yo también. Hoy quiero verlo. Este como... Este como... ¿Hoy no lo va a hacer así? Claro que sí, papá. Eso me gusta ver a mí cuando la llama le sale a usted. Mentira, él los quema. La Nayeli anda bien activa, gente. Obvio. Ahorita vamos a ir a ver esta rica carnita. ¿Cómo van? Aquí vamos ya. Con todo. ¿Empezando? ¡Oh, qué rico! Qué aroma. ¿Huelo rico? La carne. ¡Huelo rico! La carne. ¡Bárbaro, Don Pei! No le creía que cocinaba. ¿Quién yo? Sí. Me llega. Hijo de tuya. 15